bueno en el concierto son para un sonero se hace con motivo de la celebración de los 46 años de vida artística y los 35 años de la orquesta esto se había concebido para hacerlo un poco antes porque queríamos que hubiera sido dentro de los 45 años de vida artística pero bueno al final se se fue corriendo y quisimos volver a tener el carlos mar como escenario no habíamos hecho un concierto grande en el carlos mar desde el 2008 2008 y pensábamos que ya ahora bueno que es una celebración en grande quizás un poco diferente a partir de los invitados que estuvimos en este en este concierto son para un sonero porque el tema que abre el concierto con el con el senteto santiaguero que quisimos traer traerlo invitarlos de santiago de cuba y nos parecía que era el grupo idóneo para comenzar el espectáculo a partir de lo que significa este senteto para la música cubana y a partir de allí toda una serie de invitados que para mí fue un lujo inmenso tener ahí esa constelación de artistas que sin dudar en ningún momento se ofrecieron para para estar acompañarnos ese día haciendo mis canciones cosas que me dio mucha alegría porque la manera de interpretar cada uno de ellos a su manera temas escritos por mí hace hace muchos años y y era algo era una experiencia muy bonita para mí en este caso escucharla por ellos fue un concierto hecho a través de vivir si que nuestra casa discográfica se hizo el dvd y y se le puso igual siempre aclaramos son para un sonero el concierto porque hay un documental que hizo luz de los santos en aquella ocasión del 2008 que se llama son para un sonero que es el documental como tal pero si realmente cuando cuando se colegió el nombre que debía tener este concierto se pensó en el son para un sonero realmente lo que sucedió allí en vivo la espontaneidad de los músicos las cosas que no se que no se habían ensayado y yo creo que se salió muy poco realmente casi nada casi nada a partir de las superestrellas que habían ahí acompañándonos ese día muchos casi fueron ya prácticamente directo de ensayo a función por los múltiples compromisos que tenía cada cada uno de ellos y surgieron muchas cosas espontáneas ahí esto que pasó como con el tosco cuando hizo la la obertura de mozart la vallama en coche a su manera esas cosas que que tiene la sorpresa de la sorpresa de la canción que canta gilberto dedicada a mi persona en este caso escrita por un gran amigo allá por panamá que nos mandó esta le mandó esta letra a gilberto y y él tuvo la la deferencia de querer grabar el tema fue un momento muy muy emotivo muy emotivo está esta parte de donde me sorprenden con color de gilberto para mí también mucha emoción comparar el vídeo del 2008 cuando mi hijo brian tenía tenía 7 años o 8 años y después verlo después de de tantos años ver la interpretación del piano man este que hizo que hizo ahí que a la gente le le gustó mucho ver a mi hermano frank volver a cantar con rojita después de mucho mucho tiempo rojita se mostró estoy ahí contigo nos hubiera gustado haber hecho quizás una selección mayor de cantantes que han pasado por la orquesta algunos no estaban en cuba y realmente lo que hicimos fue escoger a uno de los cantantes que marcó una pauta grande sobre todo por el tema de que tú quieres que te den en este caso que lo grabó lo había grabado rojita y volver a hacer el dúo que había hecho adelante con mi hija que era el vivir lo nuestro que es una canción de panameño bueno versión que habíamos hecho nosotros que pegó mucho gustó mucho y en este caso en esta ocasión en uno con tania que yo creo que le quedó magistral hacer un poco de trova tradicional rojita y yo que lo hacíamos normalmente en las guaguas cuando íbamos a los conciertos a tocar pues rojita venía de la vocación que lo que hacían en la trova tradicional y siempre nos poníamos a cantar en la guagua hacia la segunda voz y un poco quisimos llevar eso a llevar eso al gran teatro para que el público pudiera disfrutar un poco de eso repito que es muy importante ver la interpretación que dio cada uno de los temas que la vayamos en coche ha cantado por por el niño en pura imagen cantado por por el sander somos latinos el lluvia cantado por robertón y por y por leer el fin de semana pablo fg en fin como te pones a mirar todo lo que había allí y te sientas a verlo como yo lo veo ahora desde fuera y como lo vi en ese momento porque yo yo dije que ese día no iba a tocar no se llega algún momento que tuviera que hacer alguna alguna segunda voz o algo de eso pero cuando lo ves de fuera te das cuenta de la importancia de lo grande de la magnitud de ese de ese concierto yo creo que es un material digno de conservar y digno de que las personas lo puedan tener en su casa porque es un material que logró reunir logró reunir porque incluso artistas que no estuvieron en escena pero que estuvieron en el teatro y que al final subieron a abrazarnos todos juntos allá arriba y inventar esa descarga que se forma en un momento del concierto que yo no sabía cómo le iba a parar después porque empezamos a todo el mundo y empezaron a cantar el coro este que hicieron que decía alberto es el compositor del pueblo y empezaron a cantar allí y yo no sabía cómo parar aquello porque había que tocar después y que tú quieres que te den y ellos estaban embullados de bueno quién le pone orden a esto ahora aquí pero esas son las cosas lindas que pasan que pasan en estos lugares a mí me da mucha alegría realmente y es un regalo que voy a tener para toda mi vida para toda mi vida como yo sé que este es un material que se está dedicado a camagüey pues no podía faltar decir algo yo acerca de esa tierra que quiero tanto donde prácticamente mi carrera musical se inició cantando allí en la televisión de camagüey con nueve años en el canal 11 tenía un dúo con simón roberto y después canté el combo de aficionados el combo caribe que era como de aficionados y camagüey es parte de mi vida camagüey les confieso algo que que yo por el tiempo ahora mismo por el tiempo que hace que no voy a camagüey me pongo a ver vídeos en youtube de hay una persona en camagüey que sale en una bicicleta recorrer las calles de camagüey y yo me pongo yo hago el recorrido con esa persona por la gran nostalgia que siento por esa ciudad a la que quiero y adoro tanto y a la que aprovecho en este momento que yo sé que este programa está dedicado a ella para enviarle un saludo y de todo corazón y decirle que siempre estoy con ellos allí muchas gracias a todos un gran abrazo para todos y que bendiciones